La última entrega de proyectos productivos realizados por la Secretaría de Agricultura y Pesca al departamento fue el pasado 26 de octubre en el municipio de Trujillo. Y yo les vengo diciendo a ellos porque ellos nos agradecen cuando nosotros les damos estos apoyos y nosotros les decimos que no, que por el contrario, somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ellos, que después de haber sufrido tanto de la situación de la violencia en esta zona, hayan regresado a producir nuevamente y que para eso, eso para nosotros es de mucha satisfacción, que ellos tomen esa decisión y tengan ya nuevamente esas fincas y esas tierras que les han entregado, las tengan produciendo y la gobernación del valle los está impulsando y los está apoyando para ese tema. No solo la comunidad de Trujillo se ha beneficiado con estos proyectos productivos. Entregamos siete la semana pasada en Bugalagrande y aquí en el municipio de Tuluá para la zona rural entregamos 11 proyectos productivos. 11 proyectos productivos fueron entregados a las víctimas del conflicto armado del municipio de Trujillo.